En apoyo solidario con quienes sufrieron afectaciones durante el sismo de 8.2 grados, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo dieron el banderazo de salida a cinco camiones que transportan 40 toneladas de víveres para ayudar a los damnificados de Juchitán, Oaxaca. Con mi esposa que ha hecho, junto con el DIF, una labor muy rápida, podamos seguir encontrando respuesta positiva para enviar víveres, agua y todo lo que normalmente se necesita en estas actividades de emergencia. Por eso, el gobierno de Guerrero agradece mucho la participación de todos los que han hecho posible esta rápida respuesta. Estos camiones salen en este momento hacia Oaxaca, van rumbo a la zona de Juchitán y el día de mañana saldrá el barco que también va a la zona del Istmo y que partirá y seguramente hará algunas horas, tenemos de aquí a toda la noche para que todo lo que se pueda seguir recibiendo pueda ser cargado en el barco que se va mañana. El mandatario estatal invitó a la población a hermanarse y acudir a donar. Detalló que los centros de acopio están ubicados en el Centro de Convenciones, el Parque Papagayo en Acapulco, mientras que en Chilpancingo se ubica uno en el CRIC, frente a Palacio de Gobierno.